Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo para toda la población del Cinde Alberto Manuel Brenes. Bueno, y Escuela Nocturna también. Estamos muy complacidos de que nos acompañen en este momento. Vamos a hacer un experimento de cómo hacer la transmisión en vivo de lo que queremos presentarles hoy. Y por ahí tengo en vivo a Gilbert. Salud, Gilbert. Saludos a todos. Saludos. Eso. Vamos a tener la participación de doña Alejandra. Entonces, mientras yo les comparto el link a todos, usted va a ir presentando el colegio. Hola, Gilbert. A ti, me voy a ir presentando en la institución mientras todos están presentando para darle tiempo a los demás. Aquí tenemos a los compañeros que nos van a ayudar ahora en esta transmisión. Tenemos a la compañera Tatiana. Tenemos al compañero Joel. Que nos van a ayudar ahora a ir haciendo el recorrido en la institución. Pueden compartir los links con los compañeros para que ellos se lo pasen a los estudiantes. ¿Se lo puedes dejar a ellos, por favor? Sí. Me lo recoges, Javi, por favor. Gracias. 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 aquí tenemos al profesor ¿qué? en vivo, para todos los estudiantes ahí está don José estamos haciendo un en vivo, un directo, ¿qué me dice? prueba eso, salud de la población que lo ve eso, está muy bien, que ya han pasado buenas a Cardenas de Estudiantes eso yo no sé maldecido, chao como no sabe qué más decir, José, hágame el favor usted es experto en este tipo de actividades sí y mándale ahí los profesores para que se lo manden a los estudiantes yo se lo pasé a los profesores y ya se lo pasé a a los estudiantes ¿empezamos entonces? ¿el de Alejandra? sí, por favor vámonos entonces ¿dónde está? entonces vamos díganle a don Alejandra que llevamos para allá entonces vamos entonces a iniciar con el saludo de don Alejandra y vamos a dirigir a su oficina ahí vemos al profesor ahora pasamos por donde donde él está un recorrido aquí a una institución para que todos se recuerden ¿verdad? aquí tenemos el salón de actos donde se hicieron actividades muy bonitas muchos lo recordarán ahí donde se hicieron muchas grabaciones ¿verdad? vamos de una vez aquí a la dirección y llegamos bien con el alto y llegamos con el alto todo está en vivo transmitiendo para el ancho y largo del país y el mundo entero exacto vamos a iniciar aquí estamos de don Alejandra vamos a esperar aquí que se nos acomode un poco y listo vamos a de ahí ella se va a sentar y ponemos a don Alejandra sí señor está transmitiendo en vivo tenemos 33 personas conectadas buenas noches compañeros profesores compañeros administrativos estudiantes para nosotros una alegría poder comunicar a ustedes en este momento con ustedes a través de los medios que tienen que están en forma social en las cuales les va a permitir motivar a los hombres de que regresen a las aulas mediante los protocolos que el MEC y el Ministerio de Salud han establecido como el el Ministerio de Salud de la Mascarilla y el Ministerio de Salud de la Mascarilla y el Ministerio de Salud de la Mascarilla y siempre siguiendo la evaluación que ha establecido el MEC que los estudiantes trabajen la PTA y los instrumentos sumativos en tiempo porque todos estos instrumentos sumativos tienen un tiempo para para ser profesor y desde el profesor y nuevamente en este tiempo que ahora hoy estamos todavía con el primer semente en 2021 que termina hasta el 13 de agosto así que todavía estamos discutiendo para el mes y esperamos de que todos aquellos estudiantes pongan el instrumento sumativo el número 1 ya lo hayan llegado porque mañana HEC de julio estamos entregando el instrumento sumativo número 2 esto es solamente una información para que ustedes puedan cumplir y puedan aprobar el primer semestre tengan ustedes un caluroso una calurosa bienvenida los esperamos en las aulas virtuales y estoy segura que los profesores al igual que mi persona estamos al mismo estar en cualquier situación en las cuales podamos seguir bien esas fueron las palabras de Alejandro vamos a darle gracias porque ella nos 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 aportó lo importante que es continuar con los estudios muchísimas gracias vamos a continuar con el recorrido ahora nos vamos a dirigir a donde está la profesora Tatiana James para que ella nos salude nos dé ahí una pequeña motivación vamos a buscarla esa nos hizo la profesora Tatiana Gilbert tenemos saluditos aquí la gente está conversando entonces interactuamos con ellos vamos primero que nos saludos Alonso Delgado Cris May Vásquez Yajaira Barquero Jimmy Jonás dice hola Dios les bendiga Dayana Barca también nos saluda ella está en quinto dice hola igual que Daf Corella que nos saluda de momento y tenemos cincuenta personas conectadas bueno que no vea tanto público verdad añorando verlos a todos los muchachos aquí estamos todos los profesores esperando verlos muy pronto verdad se les quiere mucho se les estima mucho vamos a continuar vamos a dar el pase a la profesora Tatiana James si vamos vamos con un videito primero un videito y es cuando vamos perfecto perfecto todos estos periódicos tenés que ir a la casa no estamos llegando o sea en una situación no tenemos si llegas o no llegas está o sea nada o así es no sé no qué es 7 6 5 4 3 2 1 3 ¡Gracias! 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 Espera, ¿me tienes bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Yo también lo estoy. Yo también lo estoy. ¿Sabes cuánto he pasado más miedo? ¿Cuándo he salido del agua y estaba totalmente sola? ¿No? 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 Él y mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos. Imagínate lo asustados que estarán. Es, es, es que ella hace lo que es como la mamá. ¿Vale? 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 El mar se desplazó dentro de tierra. Estoy muy contento realmente de que hemos sido capaces de hacer esto nosotros Capitaneados por el equipo de superespeciales de Pau Costa Hice unos cálculos de qué tipo de ríos necesitaba para los planos más amplios Necesitaba más o menos 15 metros de ancho y 60 metros de largo Quien haya rodado con agua sabrá que al rodar todo es súper difícil Si el agua encima está bebiendo de su nariz hacia la vértiga Entonces tenemos que anclar todo con cadenas, todo se movía Cada cambio era una cosa que implicaba una grúa enorme que tenía que sacar Una cosa que pesaba cuatro toneladas, o sea, una cosa realmente muy difícil Todo estaba muy pensado, todo estaba muy trabajado Un elemento fundamental en el tono que queríamos darle a la historia era el realismo El agua digital fue durante muy poco tiempo en orción Llegamos a la conclusión de que el agua digital en una historia como esta no nos iba a dar el realismo que buscábamos Así que empezamos a trabajar técnicamente cómo mezclar diferentes capas de agua Y hacer una especie de collage, ¿no? De puzzle en el que pegando una capa con otra al final no pudiese recrear esa sensación de océano En cada plano hay cientos de palmeras, de árboles, de matojos, de escombros, de montones de cosas, mil detalles En su nombre era esto y lo hemos captado exactamente como era Ya Me lleva ese, pero no tiene, solo tiene el cable, sino tiene el cable de la iglesia Gilbert, vamos con Tati ahora Este fue el video, vamos a dar el paso a Tati Hola chicos, bienvenidos a este nuevo aprendizaje de las clases Como ustedes pudieron ver en el video, ¿cuántos de ustedes no han visto esa película que se llama Zunamienta y Tandia, si no me equivoco? Como ustedes vieron en el video, fue algo que vino de repente Y decía en los subtítulos, algo que puede cambiar tu vida de un momento a otro Nos pasó, sí, a nivel internacional con eso de la pandemia Y eso fue como una tormenta para nosotros, cambió muchas cosas Tanto para ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes Pero, también les tengo una pequeña reflexión, se llama el árbol de la colina Y espero que me puedan escuchar muy bien Dice así Cuenta la historia que había una vez un árbol en una colina que tenía muchos, pero muchos años Fuerte, frondoso, hermoso, cuya altura alcanzaba los cielos a la vista de los hombres Cuyas copas eran acariciadas por el paso de las nubes Visualizado por el ojo de las águilas Así de alto ojo Durante todos esos años, este árbol había recibido las más fuertes tormentas Los más intensos rayos y lámparos Granillos, huracanes, compestados como tenemos Y a pesar de ellos, siempre permanecían en pie Pero al pasar los muchos años, pero muchos, muchos años Como 400 años, aún seguían de pie y virgen Pero un día, llegaron unos pequeños animalitos insignificantes a la vista humana Y comenzaron a comerse la corteza del árbol A comerse sus raíces de tal manera que fue derivado Bueno, ¿qué pasó con respecto al primer video que nosotros vimos? La pandemia hubo sido de repente del golpe Y se llevó todo Se llevó a muchos seres queridos Se llevó el trabajo Queríamos, con esa falta, digamos, de sustento en las casas Cómo pagar una vivienda Cómo sustentarlos en la parte de la alimentación Ustedes vivieron esa tormenta Pero muchos de ustedes siguen de pie y en las aulas Entonces, como este árbol Ninguna de esas tormentas y tempestades lo agotaron Sino cosas pequeñas ¿Cuáles son esas cosas pequeñas que pueden derivarlos? ¿Devivarlos a ustedes como estudiantes? ¿Como seres humanos? Tal vez el sueño, el cansancio, la pereza Eso no es algo que va a obstaculizar Que ustedes permanezcan en las clases Por eso los invito a que, a pesar de todo lo que vivieron Cuando inició esta tormenta Ustedes han permanecido en pie Que cosas como el sueño, como el cansancio, como la pereza No vengan a sacarlo de las aulas Porque aún nosotros hemos pasado por todo eso Hemos tenido que sacrificar sueños Hemos estado muchas veces cansados Pero logramos nuestras letras Entonces, que puedan guardar esa pequeña reflexión en sus corazones Para seguir adelante Mi nombre es Tatiana James, coordinadora académica y profesora de ética Bien, esas fueron las palabras de la compañera Tatiana James Ahora vamos a hacer un recorrido por la institución Vamos a ir viendo aula por aula a todos los docentes Entonces vamos a ir primero por las aulas de inglés Muchos recordarán a los profesores de inglés Gilbert, me deja mandar saluditos ¿Me escucha? ¿Me escucha Luigi? Sí, copiado Pero me deja mandar saluditos porque la gente está manifestándose Mando saluditos antes de continuar Mando saluditos Mientras usted se desplaza, correcto Tenemos a Ashley que está conectada A Rebe JM Que nos pregunta si van a seguir en clases virtuales De momento sí Los que están virtuales se mantienen igual Jessica Morales Ahí está Gretel A Sofeifa Dice Un saludo a todos Los extraño muchísimo Esa es la profe Gretel Claudia Jarkin Floried Chávez Crisia Pérez Floried dice que van a extrañar mucho a Gretel Nelson Tijerino Johanna Flores Yuvitza Hernández Héctor Serrano Sofía Vargas Y ahora seguimos con más saluditos Dele Gilbert Vamos entonces a ingresar Vendo el profe Que se presenta a continuación Profe Ale Víctor Buenas noches Pues a los muchachos Alejandro Moya No se hagan Bienvenidos otra vez Ojalá les pongan bastante Para así el segundo semestre A los que no se preguntan Hay bastante que analizar Entonces tengan un poquito de paciencia Por favor Igual al correo Pero próximamente les estamos contestando Yo y los demás profesores Hasta luego Excelente, excelente El profesor de inglés Alejandro Ahora vamos para El aula de la par Luigi ahí Mientras me desplazo Si quiere otro saludito Ahí viene dos Dos saluditos y más Se escucha todo lo que decimos aquí Dicen Yo diciendo Ale Geyro Se nos quedó dormido El profe Luigi Se nos quedó dormido No importa Vamos a continuar aquí Venimos con el profesor Alan Alan Aquí mando un saludo Alan Un saludo para todos Tenemos el aula de informática Estamos para hoy Si quieres En un momento Perfecto, perfecto Vamos hablando Gracias el profesor Alan Vámonos ahora Para estar el trofe de informática Fernando Ahora muchos nos recordarán El trofe Fernando Tenemos el aula de informática Vamos acá Vamos acá Pasando Ahí tenemos el profesor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y más Acá La carrera Ya alguien les dice Que tienen muchos éxitos Está en el regreso Solectivos Que le pongan ganas Para que puedan Ganar este segmento Y se les roba los favoritos Perfecto Muy bien El profesor Fernando De informática Vamos a darle un pequeño recorrido Aquí por el aula de informática A ver que Siempre hay Buen equipo tecnológico Disponible Para todos nuestros estudiantes Y con un excelente profesor Como lo es Fernando Muchísimas gracias El profesor Fernando Vamos a continuar el recorrido Y ahora nos vamos Para las aulas De estudios sociales Muchos recordarán Cuál es el primer profesor Que se encuentra En el aula de estudios sociales Vamos a verlo Ese es Tenemos dos profesores De estudios sociales Dos No tenemos uno Solo Dos Dos Y bueno Lo acabamos Es un punto Que Es un punto Que Mucho Mucho A ver Hago Es un punto Que después Va a terminar Pero Porque Vamos Se A ver Con Mista De Tornudir De Tornudar Que Usted Para Vos De Tornudar De Tornudar De Tornudar También Pasa Un Tornudar Que Ustedes Están Más De Estudiantes En Trabajar Aquí Estudiantes Y Puedes Que Ustedes Pueden Que Es Importante Que Se Propongan Nuestra Estudida Adelante Es Importante Si Vos Tornudar De Estudiantes Protetores Un Parillo Que Se Le Asusta Al Rostro El Lavado De Mandos La Estancia 1.8 El Tornudar Y No Abrazarnos Un Abrazo Que Ustedes Damos Cuídense Mucho Un Gran Abajo Perfecto La Profe Sidney Vamos Con El Siguiente Profesor Que Muchos Lo Reconocen Yo En Cordero Con Estudios Sociales En My Name De Yo De Nuevo Y Ojalá Que Nos Ante En Este Proceso Transmuril Perfecto Vamos A Continuar Pero Si Antes Darles Gracias Al Profe Johnny Por Habernos Colaborado Que Siga Trabajando Profe Lo Vemos Bastante Empunchado Verdad Y Trabajando Y Tenemos A La Profe Cindy Que Ya Nos Colaboró Ya Sigue Trabajando Revisando Y Algún Mensajito A Los Muchachos Que Todavía No Les Va A Contestar Perfecto Muchísimas Gracias A Los Dos Profes De Estudios Sociales Vamos A Continuar El Recorrido Está Cañando Una Lluvia Estas Vives Y Gilber Le doy Más Más Saludos Entonces Compartiendo Con Los Compañeros Con Los Profes Gilber Si 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 Más Saluditos Gilber Más Saluditos Mientras Todos Aquí Pueden Ver El Paisaje Tenemos A Celeste Sequeira Héctor Serrano Sofía Vargas Yuneisy Serrano Kiria Trejos Estefanye O Estefany 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 María Dice Buenas Noches Jenny Hernández Rojas Andrea Solano Ramses Aguirre Allen Garita Manda Saludos Por cierto Ahorita Vamos a Hablar Con El Allen Ahí Recordamos De Allen También Roxana Ávalos Kiria Trejos Y José Luis Torres Jessica Monge Un saludo Para Todos Los Que Mandaron Un Saludito Verdad Vamos A Continuar El Recorrido Venimos Para El Siguiente Profe ¿Qué tal Profe? Buenas Noches Espero que se encuentren bien Con la niña de su familia Interesante Y También Disponemos Mérgida A Llega Para Que pongan Ahí Las Pilas Y Sigan Adelante Con Manitur Positiva Y Pongan Muchas Ganas Para Terminar Este Mercemes Y Están Por Aquí Bienvenidos Perfecto Vamos a darle Gracias al Profe ¿Verdad? Profe Norman Vean la Federación Tan bonita Que les hizo Los Estudiantes De Bienvenido ¿Verdad? A todos Ustedes Se les Estima ¿Algún Mensajito Que el Profe Quiera Darles De Las Guías O De Los Instrumentos No Que Reviso Y Si No No Le Contestado Por Favor Me Manda Un Mensaje Para Verificar Si No Me Llegó La Guía Pero Básicamente A Todos Les Voy Diciendo Uno A Uno Conforme Les Voy Revisando Las Mías Perfecto Gracias El Profe Vamos a Continuar Con El Último Profe De Estudios Sociales Vamos A ver Acá Y Venimos El Profe Buenas Gracias Gracias El Profe Gustavo Que Siempre Nos Ayuda En Todos Nos Colabora Verdad Un Saludito Para El Profe Y Para Los Estudiantes Que Los Están Viendo Gracias Vamos A Continuar Ahora Vamos Con Más Saludos Vamos Con Más Saludos No Póngame Atención Vamos A Tener Porque El Aula Que Sigue Es De La Profe Gretel Cierto Si Pero Vamos A Tener Al Otro Profe Para Que Se Presente Pero Vamos A Poner Primero A Gretel Aquí En Videollamada Que La Tenemos Para Que Para Que La Presentemos Entonces Bueno Vaya Presentando El Compa Mientras Yo Voy Enlazando A Gretel Perfecto Perfecto Vámonos Entonces A Donde Era El Aula De La Profe Gretel Que En Este Momento Está Incapacitada Verdad Aquí Tenemos Al Compañero Está Con Licencia Va A Acompañar Este Tiempo Vamos A Conocerlo Hola Chicos Mucho Buenas Compañero Bueno Estoy Estoy Aquí Y Estudiendo Con Tiempo A Profesora Gretel Mucho Todo Conocer Verdad Pero Bueno Este Tiempo Que Haber Estudido Por Acá Ustedes Debo A Ver Bastante Verdad Para Cabele De Una Buena Enseñanza Espero Que Ustedes También Se Pongan Bastante Verdad Es Con Mucho Gusto Perfecto Vamos A ver Gracias Al Profe Verdad Ahí El Profe Siempre Va Estar Anuente Para Colaborarles Ustedes Hay Cualquier Dudita Siempre Le Preguntan Al Profe Ya Conocieron Al Profe Nuevo Verdad Que Está Sustituyendo A Profe Gretel Y Él Siempre Está Anuente A Ayudarles Ahí Cada Quien Pone Su Parte Muchachos Muchísimas Gracias Al Profe Vamos A Continuar Saludos ¿Pudo Luigi? No 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 Me Contesta Ok No Importa Vamos Con El Siguiente Profe Verdad Vamos Donde Está El Siguiente Profe Acá Viene El Siguiente Profe De Ciencias Bueno Mi nombre es Canzabar Cició Contribución Bienvenida A Continuar En Salud A Mi Por Por El Bienvenido Perfecto Muchísimas Gracias Al Profe Carlos Siempre El Profe Carlos Está Muerte A Ayudarles Verdad Ustedes También Ponen De Su Parte Y Un Cordial Saludo Al Profe Por Habernos Acompañado El Día De Hoy Muchísimas Gracias Y Ahora Vamos A La Siguiente Aula Vamos A La Siguiente Aula Que Sería Ahora Si Saluditos Saluditos Ah Bueno Vamos Con Saludos Vamos Con Saludos Mientras Vemos El Paisaje Que Aquí Está Lloviendo Si Acabo Acero Tenemos Aquí Alejandro Mayorga Que Dice Que Le Hace Falta Venir Al Cole Jaomi Aguilar Jenmi Hernández María López Katy Corea Y Bueno Y Está Escribiendo Alan Garita Que Dice El Famoso Peter Johnny Que Me Imagino Que Fue Antes Puede Seguir Gilbert Exacto Bueno Ahora Vamos Con El Siguiente Profe Vamos A Ver Aquí Nada Más Le Hacemos Invertimos La Cámara Porque El Siguiente Profe Recordemos Era Yo Un Saludo A Todos Muchachos Espero Que Se Encompre Muy Bien Verdad Tienen Que Seguirse Esforzando Las Guías De Ustedes Están Muy Bien A Muchos No Les He Podido Contestar Ya Por El Tiempo Verdad Que Son Muchas Guías Pero Va Muy Bien Ya Falta Mucho Para Terminar El Semestre Ustedes Son Muy Capaces Se Les Estima Mucho Se Les Aprecia Mucho Ustedes Son Estudiantes Muy Esforzados Y Ustedes Cuando Tengan El Título De Bachillerato El Título De Noveno O Pasen Ya Al Siguiente Nivel Ustedes Van A Sentirse Con Una Gran Satisfacción Porque Ustedes Lo Habrán Logrado En Un Tiempo De Pandemia En Un Tiempo De Aflicciones En Un Tiempo De Luchas Porque Todos Tenemos Luchas Pero No Como Esta Lucha Que Se Nos Ha Venido A Todos A Muchos De Ustedes Como Decía Ahora La Profe Tatiana Se Quedaron Sin Trabajo ¿Verdad? Pero Dios Siempre Nos Ayuda A Todos Y Ahí Poquito A Poco Vamos Avanzando Lo Importante De Esto Es Saber De Que Si Ustedes Se Esfuerzan Bastante En Esta Pandemia Van A Recordarlo No Como Un Fracaso Van A Recordarlo Como Un Triunfo Doble Porque Sobrevivieron A La Pandemia Y Aún Así Continuaron Sus Estudios Que Dios Les Bendiga A Todos Recuerden Que Lo Más Importante Siempre Va A Ser El Estudio Por Sobre Todas Las Cosas Porque Es Lo Que Al Final Nosotros Podemos Llegar A Obtener Podemos Llegar A Ser Verdad Más Adelante Cuídense Mucho Y Siempre Estamos Para Ayudarles En Lo Que Se Cuida Vamos A Continuar Entonces Nuestro Recorrido Vamos A Continuar El Recorrido Acá Con Los Profesores En El Que Están Caliendo Una Garuita Aquí Y Después Pasamos Con Los Otros Compañeros Ey Gil Ya Tengo Aquí A Gretel Me Da Un Chance Si Tiene Gretel Ahí Pásala 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 Profes Mientras Vamos Realizando Las Aulas De Los Profes De Mate Ok Voy Listo Está La Profe Ya Está Lista No No Todavía No Bueno Entonces Vamos Al Área De Las Profes De Mate Vamos Primero Entonces Vamos Con La Profe Ok Vamos Aquí Con El Aula De La Primera Profe De Mate Recordemos Quien Era La Profe ¿Quién ¿Quién? ¿Quién? Hola ¿Quién ¿Qué tal? Espero que Te Te De Gracias Soy De Profesora Cácerin Para Los Que Me Conozco Cácerin No Bien Soy De Matemática Le doy Gracias A los Pucos Al A Al C Y Al C Le doy Matemática Y Está Ahí Un Placer Y Bienvenido Perfecto, muchísimas gracias a la profe Katherine Vamos a continuar con los siguientes profes Vamos a ver la siguiente aula del profe de mate Vamos para acá Y llegamos acá donde está el profe mate como siempre El profe sigue trabajando, ¿verdad? El profe quiere mandarle un saludito a los muchachos Para todos los estudiantes El profe siempre está trabajando Buenas noches muchachos Buenas noches para todos, jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes, adultos Todo el grupo que tenemos Buenas noches primero que todo Aquí estamos ya, gracias a Dios, de vuelta a nuestra institución Con ganas de crear más cosas, obviamente Esperando lo mejor de lo son para ustedes Y queriendo participar de esto Con ganas de participar por favor Nada más que los 12 colores estarían buscando el segundo instrumento Prácticamente perseguidos Y el grupo que todos ponemos la oportunidad La meta mía que todos pasen La meta de ustedes A nada Cada uno de los logros Muchas gracias, Jorge Aquí estamos a la orden para subirles Y cualquier posible Éxitos y versiones para todos Perfecto, muchas gracias al profe Alberto Por habernos compartido sus palabritas Vamos a dejarlo que siga trabajando Gil Y ahora nos vamos con la aula del profe de Mate Él se va a presentar porque él está ahí en cabinas Preséntese Luisito Hola, yo soy Luis Martínez del aula 11 en matemática Y espero que tengan un feliz retorno Cuenten con nosotros en lo que les podamos ayudar Este, que Dios los bendiga mucho Gil Me da un toquecito para poder enlazar a A A A A A Sí Entonces, le voy a cortar la llamada Y ya casi se la vuelvo a tirar Perfecto Ok A ¿Qué padre para acá? O sea, ustedes me tienen que ir, ¿no ves? De papá Se agarra ¿Qué? ¿Más va a faltar? Yo No, ahí vamos a los agarrar a la clip Y yo no sé quién, ahora se va a soltar Espere, se quita, se quita Bueno, ahí estamos de vuelta, Gilber Sí, 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 se sabe ¿Me escucha? Sí Ahí me escucha, Gilber 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 Continuamos Escucha Claro, ya la segunda dice No, yo tiene que salirse por algún lado Gilber ¿Continuamos? ¿Qué? 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 Te apuñal de la noche ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Sí Que la de ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos ahora con la profe May está Lista Lista la profe Hola Hola pero me lo chico, porque se me trajo así, y ahí me pongo al documento de español, y también a mí, le doy la onda más psicodía, y le irán a la primera vez, no, y le irán a la primera vez, y a la segunda vez, y a la segunda vez, y a la segunda vez, y por lo tanto, la comunicación, porque ustedes ven la situación, o sea, en muchas situaciones económicas, con su profesor y con el resto de los compañeros, porque yo sé que hay situaciones sumamente difíciles, pero entre todos, a nosotros sabemos, y de nuevo bienvenido, gracias, y hasta pronto. Perfecto, muchísimas gracias a la profe, que ya nos colaboró con sus palabras, verdad, de Ani, para seguir adelante, muchísimas gracias a la profe, vamos a dejarla seguir trabajando, vámonos para el aula de la par, ya sabemos que profesora viene, a continuación, y llegamos donde la profe, permiso, la profe Olguita. Gracias a todos. y y controlo en el organismo de su fortaleza alcanza y aquí el reto en la propia holga aquí nos estamos esperando muchísimas gracias a la profe holguita por habernos dado sus palabras de ánimo y vamos a dejarla seguir trabajando a la profe hasta luego la profe vámonos la profe está muy contenta y vámonos para otra aula recordemos que tenemos acá a las profes los profes aquí de la escuela ahí las tenemos a las cuatro compañeras y vamos a empezar de izquierda a derecha mandándole un saludo a todos todos estamos en vivo bueno buenas noches población estudiantil de la escuela yo soy la profe que está dando sexto empecé este año el año pasado finalizado y me espero ayudarles con muchísimo gusto perfecto muchas gracias a la profe vamos a la profe con la siguiente profe mi nombre es Patricia Cabre estoy impartiendo este año primero espero que los vayamos bien este año bienvenidos a todos bienvenidos a todos los estudiantes ellos siguen y esforzándose a todos ahí ellos están continuando sus estudios recuerden que lo más importante son los estudios uno quiere dar un mensajito un saludo ellos siguen concentrados veanlos vamos a continuar ahora en el aula de la par de la siguiente profe ahora aquí tenemos a los otros muchachos ellos siguen estudiando veanlos ahí verdad eso nos da a nosotros ánimo a seguir nuestro trabajo a seguir estudiando a seguir esforzándose vamos a darle el paso a la profe Gretel si correcto ahora si la tenemos en el aula perfecto me escucho si listo le doy el paso a la profe Gretel opa hola hola me escuchan si señora bueno chicos bienvenidos después de este receso que tuvimos para mi siempre es un placer recibirlos por ahorita voy a estar unos meses a docentes pero queda el profesor Esteban a realizar una sustitución por unos meses nada más y nos vemos al finalizar el curso lectivo siempre deseándoles lo mejor que sigan adelante que no aflojen ustedes saben que cuentan conmigo para cualquier cosita aunque estén en una licencia ahí estoy para servirles si necesitan algo y ya casi verdad ya casi esto pasa hemos ido saliendo adelante hemos ido continuando los estudios siempre muy agradecida de que podamos brindarles una educación de calidad y que podamos llegar a ustedes aunque sean tiempos de pandemia que podamos continuar con este proceso educativo les mando un abrazo y el mejor de los éxitos y saludos a todos mis compañeros que los extraño muchísimo también igualmente Gretel un besito para todos y un abrazo perfecto perfecto muchas gracias a la profe verdad que siempre se acuerda de los estudiantes ahí está la profe y ahí se puede enfocar bien ahora sí mándenles ahí un saludo ahora sí un besito y saludos a todos chicos un abrazo y sigan adelante estoy para servirles perfecto muchas gracias Gretel espero para volver a la cámara para saludarlos también ahora sí Gretel que bueno verlos que bueno verlos los quiero mucho igualmente igual bien Luis ahora dice que vamos con el video suyo y de cine verdad tenemos el intermedio este sí pero por qué no va con Andrés y Trina y todos ellos primero porque no tiene el videito no tiene el videito voy a buscarlo listo listo no lo tengo vámonos para acá listo que se quede ahí Gretel para que se pueda ver bien bueno aquí tenemos a las compañeras ellas que van a presentar van a darles sus saludos a los muchachos a los compañeros verdad en este reingreso en este semestre listo vamos aquí dejémosle tomar un poco de café porque se nos va a ahogar el primero por este lado bienvenidos esperamos aquí dos y dos y dos y dos compañeros y dos para ustedes para que vengan a clase perfecto muchas gracias a Yavi que siempre nos nos iba a hacer y nos deja repetir también eso es bueno sí me sigo gracias buenas noches ¿cómo están mis niños? espero que todos estén muy bien para los que no me conocen me llamo Trinidad yo por ser una institución de ubicar conocida en el bajo mundo como la sabrosa ¿está bien? entonces si me buscan como la sabrosa ¿está bien? sepan que los los quiero mucho bienvenidos aquí a esta idea sepan que esta institución les pertenece es de ustedes no es ni la directora ni los profesores ni 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 todos somos servidores de ustedes la sentimos la tratamos desde medio con amor con respeto y con cariño y eso también de parte de ustedes hacia alto ¿está bien? buenas noches y los amo mucho perfecto muchísimas gracias stream y Gaby Luigi vamos a la parte de saludos tenemos saludos Luigi ahí no? si aquí tenemos a una a una estudiante que estuvo con nosotros muchos años y que va a compartir con nosotros una motivación de lo que es este estudiar acá con nosotros sabe lo que es venir y mojarse y estar aquí tres años cuatro años pulsiándola y ahora está en la universidad entonces voy a presentarles a Sandra Madrigal ella salió el año pasado de grabada de bachillerato hola Sandra ¿cómo estás? hola Sandra bien ¿qué hice? bien gracias a Dios ¡qué dicha! me alegro verlos ¿un gusto saludarla? igual igual aquí estamos en vivo este transmitiendo para para toda la población muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntenos un poquito ¿cómo fue su experiencia de estudiar? a veces tomar la decisión de hacerlo no es fácil ¿verdad? porque el que dirán y que tal vez es tarde o ha costado mucho también estando ya ahí a veces es muy difícil tantas noches tanto esfuerzo tanto sacrificio y como hoy tal vez se ve recompensado ¿verdad? para ir formando poco a poco las las metas los sueños que siempre estuvieron ahí anhelando ¿verdad? bueno bueno mi experiencia con respecto a la educación que recibí en el Cindea soy sumamente agradecida creo que los profesores fueron los que más me me impulsan me impulsan me impulsan me impulsan porque muchas veces el día está todo botado la verdad es que uno cuando ya tiene familia tiene responsabilidades cuesta mucho poder asumir esos retos que no era imposible el acompañamiento que me dijeron los profesores y las ganas que tenía de continuar me llevaron a concluir el quinto año y esto les puedo decir que los profesores cuando llegaba el tiempo de la inscripción para las universidades cuando nos orientaron tomé la decisión de de matricular entrar para una universidad pública y existieron personas que me dijeron que no era mi tiempo porque el tiempo mío ya se había acabado entrar a una universidad pública era imposible para mí les digo que un día antes estuve con un estudiante de examen y les aseguro que no era difícil a lo que me pintaban a lo que yo creía y la verdad estuve entre los mejores promedios para entrar en la enseñanza de la educación porque la materia que estoy llevando estoy llevando la enseñanza de los estudios que acabo de el semestre de bloque completo y pase todo el bloque y les puedo asegurar que es posible les doy el consejo que los sigan entrar a una universidad pública nos ayudan mucho con respecto al tema económico y creo que para muchos de nosotros es difícil para una universidad privada y que más tenemos la opción de poder aplicar para estas instituciones y les aseguro que no se van a arrepentir luchen por sus sueños es cansado si es muy matado si se duerme poco y porque así el semestre a raíz se ha dormido solo dos horas pero al final y al cabo al cierre del semestre valió la pena valió la pena ya concluir mi primer semestre y la experiencia ha sido genial entonces les digo que continúen los profesores son grandes profesores sin entender y les aseguro que si les faltan de ellos ellos van a ser por ustedes lo estuvieron para mí ellos saben que no fue fácil para mí y gracias al apoyo que me dieron pude concluir inclusive con muy buenas notas y entonces sigan sigan que eso apenas está empezando y no crean que por edad o algo no queden oportunidades porque son mentiras son mentiras entonces continúen es lo único que les puedo decir eh cumplan sus sueños no eh obstáculos van a ver toda la vida los se pueden superar muchísimas gracias muchísimas gracias por esa motivación y que bueno verdad porque este es a veces difícil verdad tomar esas decisiones pero que dicha también que se le ha impulsado y que Dios por algún motivo los trajo acá y ahora van saliendo adelante también este con todos esos proyectos quiero presentarles también a alguien 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 garita también otro estudiante nuestro que se encuentra ahora también estudiando eh sandrita si gusta puede acompañarnos o si no nos despedimos también muchas gracias de verdad eh me alegro escucharlos eh eternamente agradecida y un abrazo y espero en algún momento poderlos llegar a molestar o que me ayuden para la práctica imagínense vamos a ser colegas y si ojalá no se olviden de donde vienen también y pueden venir por acá que esta la casa de ustedes verdad aquí siempre los extrañamos un montón y siempre nos alegramos cuando los podemos volver a ver muchas gracias de verdad eh de verdad que muy agradecida por todo lo que me brindaron y a seguir adelante que profesores como ustedes se necesitan bastante gracias ahí hacemos nuestro mejor esfuerzo verdad que si bueno muchas gracias y lo debo porque lo quiero también con mi vida listo gracias buenas noches gracias Don Allen Garita como me le da Don Allen todo bien Pricha puede hacer la cámara así ya para que sea mejor ajá exacto no siempre quedo así no no mejor así cuénteme como le ha ido usted usted terminó el bache el año pasado o hace dos años ya no 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 por suerte hace dos años no no usted fue de los últimos que hizo examen de bachillerato no 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 cuénteles a ellos más o menos la experiencia y y que les puede dejar ahí un mensaje positivo para que sigan estudiando con nosotros eso bueno primero realmente que sean responsables lo primero que cualquier duda que también por ustedes niños que hey como te diría que que fuera del aula uno te mete cualquier información o sea no ya no no quedarse solo con otros los que uno aprende para hacer la excepción que yo tuve fue esto para hacer el que es carpar por todo ahora Ya, no voy a dejar hacernos para última hora, voy a hacer la de un solo, yo estoy como en la maña del tico, pero si uno deja a topo a última hora, se estresa y se encierra todo, eso es lo mismo con los exámenes, a última hora, esto es julio, no sé, se encierra todo, pero la experiencia en machi fue, es como una canción toda cara, porque uno termina noveno, es como saliendo de sexto al entrar a sexto, eso es lo que yo percibí, de noveno a cuarto, es otra, no, como otro mundo, digamos. ¿Qué fue lo que más disfrutó del college? Sí, es que prácticamente tenemos que convivir por lo menos unos cuatro años, los que entran desde el séptimo, y ahí nos vemos casi que todos los días. No fue fácil, ¿verdad? Sí, pero digamos, nosotros también tenemos esa experiencia, digamos, de que fuimos estudiantes, y que ahora tratamos con adultos, ¿verdad? Entonces, no, no es lo mismo cuando uno va a ir a dar clases a un colegio diurno, y bueno, para los que están estudiando educación y quieren llegar a dar clases, no va a ser lo mismo, ¿verdad?, por lo que ustedes pasaron, que cuando uno nada más estaba joven, fue al colegio, a sentarse a una aula, y porque nos obligaban, y después estudiar lo que queríamos. Ahora, con adultos es diferente porque nosotros sabemos que sí es difícil, hay responsabilidades. Sí, obvio, obvio, pero es que digamos, pero es que es un esfuerzo pequeño, como ustedes les decían, es un mínimo esfuerzo, bueno, no un mínimo, tiene que ser un máximo, pero depende de la gente de cada persona, ¿verdad? Sí, cuéntenos cuál era su secreto en matemática, ¿cuál era su secreto en matemática? Pues era muy bueno en matemática. Sí, profe, como es la informática, hay que practicar y practicar todos los días. Es como ahorita, si usted, de hecho, ahora tengo un poco de fórmulas, profe, ¿verdad? Sí, todavía lo recuerdo bien. Porque eran todos los días, y estaba por favor, o sea, que usted diga, cuando yo me encerraba con alguna, ¿qué?, con alguna operación, y digamos, yo terminaba la clase, ¿qué hacían? Lo mismo de la noche salíamos, al día siguiente tenía que ir a limpiar, ya eran las 3 de la mañana 2, y estaba descarbando, o por qué me salió mal, hasta que ya a las 3 me salió bien, entendito, y ya no. Sí, uno se quedaba como claveado y seguía pensándolo hasta que saliera, digamos. El secreto en matemática es practicar y descarbar y descarbar y ser muy analítico. Perfecto. Alen... Nada, nada, señor. Ajá. Sí, dígame, perdón. Sí, dígame, es que en matemática usted nada hace con cualquier lo que usted hace, que nada hace, porque ya ahí sí, o sea, está bien porque usted le da el procedimiento, pero el secreto es que usted haga algo parecido y usted lo transforma. Perfecto. Alen, vamos cerrando entonces nosotros la participación, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, y este... Ahora, y... Ajá. No, no, que el... No se rindan. Y yo sé que está difícil, de todo el virtual, y... No entiendo. No lo mismo, lo presencial, pero vital, pero... Y que cualquier duda, busquen la foca de personas, o a ustedes. Perfecto, muchas gracias Allen Nos estamos viendo, ahí puedes quedarse O se puedes conectar también Gracias Allen, nos vemos Gracias Allen, muchísimas gracias Se los tira mucho, se los tira mucho Se los tira mucho, se los tira a Allen Infantilista Dos muy muy buenos estudiantes Y otros excelentes Estudiantes muy muy esforzados Que uno ve Que siempre ellos quieren superarse Y uno lo vio en las aulas, verdad Son estudiantes que lo motivan a uno A seguir adelante De verdad que es un orgullo tener unos clientes Así como ellos dos, notas O sea, siempre se exigían sí o sí Uno ya sabe por qué era que se esforzaban Porque uno ve el esfuerzo en las aulas Y eso es lo que se insta Que los demás estudiantes No es que todos No es que van a comparar Pero todos tenemos capacidades Habilidades diferentes Simplemente es explotar esas habilidades ¿Verdad? Vamos a continuar entonces acá Con los otros compañeros Vamos a continuar aquí con los otros compañeros Vamos a presentar Aunque se ve muy desordenados Están trabajando Por eso se ve Se ve en la vuelta Vamos a hacer un poquito más para acá Para que hay Bueno, primero es el recibimiento que tendrán Y bueno, esperando que todo sea para bien Ahora ponernos las pilas A empezar este nuevo periodo Y bueno, empezamos para los que sean Que necesiten Y con muchísimo gusto Para que cosita que estamos Perfecto Muchísimas gracias Ahora vamos a continuar Pero no se ve Gilbert No Está como pegado a Gilbert No, aquí Bueno, bienvenidos a todos nuevamente Espero que podamos ¿Se prendía la cámara? Sí No soy yo Perfecto Muchísimas gracias Vamos a continuar Vamos a dar un momentito Para ver problemas ahí de la cámara No sé Puedes apagarla y volverla a prender A ver Ya la apague La volvió a prender Vamos a ver aquí otra vez Ahí ya la apagamos Vamos a volverla a prender aquí Listo, Luis Y ahí se ve Porque cortamos los rostros Para que los muchachos conozcan Ahí ya está Podemos cortar y volver a llamar Podemos cortar y volver a llamar Entonces vamos a cortar ¿No? No Ya corté Y me va a volver a llamar Ahí Perfecto Ya tiene contesto Luis ¿Se vamos a cortar? No No, no se vieron No, no No, no Este Ahí está como a pasar No, si Yo sé que está atrás de ello Pero lo que se ve Solo es un Yo creo que usted se puede volver a conectar No, llámenle usted ahí Ahí Y lo llama ahí a ¿Qué es eso? ¿Y búsquelo aquí? Aquí está, aquí está Y ahora sí Ahora tiene que volver a repetirlos a ellos Para que se vuelvan a ver la cara Ahí Sí se oyeron Sí se oyeron Pero no se vieron Sí se oyeron Pero no se vieron Vamos a darle los rostros Para que le pondremos los rostros ¿Verdad? Ahí tenemos a Perfecto Las dos compañeras de orientación Ellas siempre están amantes A ayudarle a todo el muchacho Que venga aquí A pedir ayuda ¿Verdad? Con las Con lo que son las notas Con lo que son Las matrículas Y vamos a continuar aquí En la biblioteca Con Oiguita Buenas noches chicos Yo soy Olga Morales Soy la bibliotecóloga Estoy para servir Y sigan adelante Estudien bastante Y que no les puedo decir Que sigan adelante Perfecto Excelente Muchísimas gracias A las tres compañeras Por habernos acompañado En esta noche Allá tenemos al profe Luigi Que nos está ayudando Ahí en cabina En cabina de la biblioteca Pues en cabina Y vamos a continuar A la dirección Para que terminemos ya Con el último lugar Para visitar la dirección Y vamos a darle El primer saludo Al primero que veamos Que en este caso Sería el compañero Oswe Está ahí trabajando Un saludo ahí A los muchachos Está en vivo En vivo Espero que Que estaba ahí Que repuso Tío Específicamente Los EF Pero que Que le estaba en el Bien Y que se preparan Para que lleguen Hace el próximo año Y que nos vamos a recibir Y que nos vamos a continuar Con el gusto Perfecto Muchísimas gracias A usted por las palabras De ánimo y de viento Vamos con Bien Hola Buenos días a todos Espero que nos estren bien Y deseos de retornar A la presencialidad Para poder servirles De esa manera Ustedes se merecen Y esperamos De que este cierre de semestre Sea De la mejor manera Y para eso También es importante Que ustedes se comprometan Con estos profesores Para que puedan Combinar El cierre de semestres En ningún contratiempo De igual forma Nosotros Aquí en la institución De manera virtual O provincial Siempre estamos Haciendo el mejor esfuerzo Para que el ejercicio Que ustedes puedan tener Sea el mejor Y que se haga de cambiar Le damos la bienvenida A este reunido De semestres Y ya más bien Estamos Combinando Y que Es muy importante Que ustedes estén Muy atentos A las redes sociales En este caso Un facebook también En donde nosotros Les vamos a estar Transmitiendo a ustedes Algunos comunicados Importantes Con el siguiente Al cierre del culto lectivo En el próximo Semestres también De mi parte Un gusto Poder saludar Espero que Todo les salga De la misma manera Perfecto Muchas gracias A Javier Por sus palabras Vamos a dejarlos A ellos trabajar Ya para terminar Con el recorrido Ya Luis nos va A poner un video Nos faltó Pamela Ya venimos acá Pamela No teníamos allá Pamela Buenas noches Yo soy consejo Aquí en la institución Para lo que les pueda ayudar Perfecto Muchas gracias A Pamela Esto fue todo De mi parte Muchachos Espero que Sigan muy bien Que sigan esforzándose Los seguimos esperando Verdad Toda la colaboración Que le podamos brindar A ustedes Se les estima mucho Se les quiere mucho Y pronto Nos volveremos a ver Vamos a darle El pase a Luis Para ya ir finalizando Buenas noches Los compañeros Quieren dejarles Con un video Que tiene una motivación Entonces Va a correr así A continuación Chao 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 No, 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 no. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!